VIOLETA FRITMAN el holocausto después un workshop con un artista español que se llama Nora que será con nosotros y verá en un par de minutos y al final si hay preguntas o si quieren hacer cualquier comentario o cualquier comentario comento con toda la fiducia hablate con Nora si se no si capisce de lo que digo en italiano porque estoy haciendo alzate las manos porque yo no soy italiano entonces el problema es mío no es vosso si no si capisce el problema es sano ok y por ejemplo voz porque tengo registrado voz alta ok forse finalmente posiamos usare si hola cominciamo vi presento Patricia Valls es la fiducia de Violeta Frisma buenos días a todos un giorno a tutti un giorno para lo italiano Manzoni Zagurra estoy aquí para contaros una historia muy singular la historia de mi madre Violeta Frisma yo sono qui per raccontarvi una historia muy singular de la historia de la mia mamma Violeta Frisma para que le ponga esta y las recordéis os voy a poner una serie de diapositivas con su imagen si come non la conoscete lei vi condividerate eso imagini della sua faccia per sapere qui era Violeta Frisma antes de empezar quiero expresar mi profunda emoción al recordar que uno lo deseo de mi madre era contar sus violencias a los jóvenes a las nuevas generaciones es decir a vosotros para que continuéis la lucha que había entendido ella con un mensaje claro que nunca se olvide ok prima de comenzar la mia presentación quiero expresar la mia emoción recordando uno de los deseos de mi madre que era contar a los jóvenes como ustedes la lucha que ella ha apuntó porque es importante no olvidar un mensaje un mensaje muy claro es que no olvidar esta es la artista que la volte a con mi madre siempre decía que lo más importante era contar la realidad de lo ocurrido para que en el futuro no vuelvan a ocurrir de cosas tan horribles y siempre decía que la mejor forma es el grande de la situación porque la mia mamá siempre diceva que lo más importante era comunicar la realidad de lo que había capitado durante la Shoah durante el Ococausto porque eran fatos que no se no debían realmente repetir y en un futuro y ella siempre diceva que la única forma de solventar una situación de così era verso la educación mis dos padres eran judíos mi madre nace en Transilvania y mi padre nace en Budapest mi genitori eran los brazos la mamá nace en Transilvania en Comenia y mi papá nace en Budapest en el Ococae Sistema ambos fueron víctimas del Ococausto el Ococausto también se conoce como Shoah que se traduce del hebreo como catástrofe y a mi due sonos aquí víctimas del Ococausto el Ococausto viene de la parola hebraica Shoah que volvía catástrofe este era un tema tabú en mi casa durante mi infancia y la adolescencia yo no podía hablar de ello porque mi padre esquivaba el tema y mi madre empezaba a llorar y no fue hasta una edad muy adulta que me enteré de lo que realmente significaba el tema del Ococausto era tabú en la su casa ogni volta que se sentía la parola el papa esquivaba el tema no voleva hablar de mi pueblo y la mamá ya lo lleva que se sentía el vecino el vecino molti a mi dojo el leir incluso el anci-leir no nos apuntó veramente con lo que había que hacía que hacía que hacía la familia después de esa breve introducción quiero contaros quién fue Violeta quien fue mi madre ella nació en Marquita Marquita era un pequeño pueblo del imperio de Azubunga porque antes era parte de Hungría y actualmente pertenece a Romanía sus padres eran de clase media tenía una hermana cuatro años mayor que ella llamada Eva y sus abuelos materno vivían a tres kilómetros de su casa con la bisabuela y ahora quiero contaros quién era mi mamá mi mamá Violeta nació en un pequeño país en Manzibán como decía antes que abartecía del imperio austro-ungarico austro-ungarico pero va bienísimo lo mismo luego a Lughería y ahora a Rummenía ella era una familia de clase media como vos personas normales y había una abuela que era cuatro años mayor y los hermanos de la parte materna habitaban a tres kilómetros de Marquita y habitaban también con su su sucienita nera la persona en 1929 cuando mi madre tenía nueve años es decir ¿en qué año nació mi madre? es que no se sabe en la mitad no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe bueno cuando tenía nueve años comenzó la segunda guerra mundial y se empezaron a propagar actos contra los judíos cada una mitad de 18 ok y en 1939 cuando la mamma tenía nueve años y le chiedeva entonces cuando es nata la mamma en 1939 en 1939 en 1929 en 1929 en 1929 en 1929 en 1929 ok separaban en 1929 en 1929 en 1929 pero separaban no solo en diferentes aulas sino también en diferentes horarios porque los niños como me voy son estados separados hebraicos en un lado de la escuela y cristianos en otro lado de la escuela ¿a qué por horario? un cristiano nos contaba con chitere con un hebraico en el horario escolástico los niños que habían sido compañeros de juego de colegio porque con nueve años lo que hacían en el lugar les tiraban barro piedra les insultaban por las calles y lo que ocurría era que los padres le habían pedido a ella y a su hermana que por favor no reaccionara a estas provocaciones porque cualquier incidencia contra un judío podía hacer una multa muy importante ok que los que eran los amigos de la escuela antes del comienzo de la guerra han comenzado a ser amigos han comenzado a danzar a mirar entre como imagínate lo tipico que se fa e ma lei Violeta e la sua sorella non potevano difendersi porque si un hebraico si difendeva e riceveva una denuncia la multa economica era enorme en el municipio de la guerra de la familia ebreca solo el pato y ese el parache una denuncia fue llevada a la fuerza con toda su familia en 1944 cuando tenía apenas 4 años y esa era la persona que tenéis vosotros ella contaba que fue transportada en unos babones de ganado la mía mamma Violeta Fritman acima a toda la familia en el 44 1944 fue transportada a Auschwitz en el campo de esta vida conocida no? ella había 14 años más o menos en la edad de la búsqueda un poco más más joven 13 14 16 ok estaba transportada creo que si se caía en un carro un carro un tren un tren per bestiame si un tren un campo de esta vida aquí veis entrar a Auschwitz esto es Auschwitz y Birkenau está al fondo Auschwitz es un campo de concentración y Auschwitz es un niño de los mandaban a las tablas de la el tren de arriba que está en alemán pone el trabajo sala libre que es una forma de mañana donde llegaban y vemos la B invertida ahí que posiblemente un herrero la busco al ver para en un acto de rebeldía ok en esta entrada al fondo de Scherminio y Auschwitz Birkenau ci son dos cambios el primo donde donde c'eravamos porque no 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 ahora no aquí dormíamos con la Auschwitz por la parte de Scherminio no puedo decir que no está indietro, no? si dice, a fondo e la entrada diceva Arbeit Macht High que significa en tedesco el trabajo de la libertad pero es curioso porque la fe de Arbeit es stata involucrada girada es como probablemente acto de rebelión es un engaño es un engaño cuando llegue aquí a los países con su familia él sabía como un médico nazi que comía todos sus perifesos con la tabana de gas primero enviaron su padre de 44 años luego a su abuelo y después mandaron a su madre a su abuela y a su bisabuela ella se quedó en otro lado con su hermana mayor y fue la última vez que vieran a la familia comida mi madre siempre decía esta noche que perdí a mi familia jamás olvidaré que cuando llegaron a Auschwitz con un treno esto lo habéis visto probablemente en films la familia fue separada la familia fue separada el padre y el nono fueron enviados directamente a las camiones de gas la mamá y la bisnón también en otra fila y en una terza fila eran su mamá Violeta con su abuelita con su abuelita que tenía 18 años y sus amigas en el campo ella siempre decía que es la última vez que ha visto convivirla la su familia ella siempre decía que la noche que había perdido toda la familia era una noche que nadie se podría olvidar hubo muchos campos de concentración pero Birkenau soy el mayor campo de exterminio del nazismo ahí murieron 1.100.000 personas de las cuales la mayoría eran judíos pues también agravos sexuales titanos, etc. en Polonia, Germania Austria y Rusia antes de Italia en el norte cerca de Trieste había un campo de concentración 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 pero en este caso estamos hablando de un campo de exterminio un campo de exterminio donde están muertos 1.100.000 personas si pensamos la población de Terni son 111.000 personas son muertos entre 4 años 10 veces las personas que habitan a Terni paramos no solo de ebraicos paramos también de gente de Roma no 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 En 1948, cuando mi madre tenía 18 años, ella decidió irse a vivir a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la guerra terminó en 1945, ella retorna a Comenia y en 1948 decide emigrar a Canadá, porque allí habitaba una tía que había emigrado a Canadá antes de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en una larga odisea, porque no consiguió papel hasta muy tarde y por fin pudo coger un barco en Alemania y llegar a Canadá. Que esto es la vía de salir, de la salida de la Comenía, porque nosotros, obviamente, no hubo viajes como hoy, y ha tenido que cruzar todos estos países para llegar a Germán y allí tomar un barco en Canadá. En un viaje casual, con la ciudad de mi padre, se casaron y se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y yo. Arriba a Canadá, y después conoce a su marido, su esposa, y su hijo, su hija, 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 su hija. En 1965, mis padres se divorciaron y mi madre decidió venirse a vivir a España con mi hermano y conmigo, en concreto a Madrid. Cuando llegué a España, era un país cuya mentalidad de la sociedad era conservadora, ella tenía una mentalidad más liberal, era encima divorciada, que en aquella época era más extraña, ahora es bastante común, y encima extranjera. A pesar de todos estos problemas, decidió quedarse en España. La vida continúa, en el año 65, ley se divorcia, divorcia del marido, y decidió de traslocarse a Madrid con mi hijo, con Ricardo y con Patricia. Ella llega a una sociedad como la española, en el año 65, que no era una sociedad como la italiana de hoy. Nosotros españoles éramos tradicionales, católicos, apostólicos, romanos. Y en el año 65, no se capiva la río de una dona divorciada, que aunque era extrañera, es una situación que voy a conocer de eso, porque los psicólogos son así, pero no era así. Pero, aunque sé, la ley, la situación en España era muy complicada, ha de leer al hechizo y de manera amatriz. Entre muchos recuerdos que tengo de mi madre, me vienen a la mente dos momentos claves de mi vida. En el primero, subo una niña, una niña que no logra entender por qué su madre no duerme por las noches, por qué llora a veces, o por qué sufre en silencio. Si ahora debe hacer un resumen de su vida, ha dos recuerdos importantes de su madre. Un primer recuerdo importante es ver a su madre que no dormía, que piangeaba, pero no diceva por qué, siempre en silencio, una persona silenciosa que piangeaba. Mi segundo recuerdo me lleva al año 1985, 40 años después del holocausto. Mi madre tenía en ese momento 55 años. ¿O qué es cuando por fin comprendo su terrible secreto? El segundo recuerdo es del año 85. Hemos 40 años después del holocausto y en este momento en que la ley descubre el secreto de la zona. Que la ley no se apega nunca. Un día mi madre escucha, oye en la radio y en la televisión española, a Leon de Grey, que era un ex-general nazi belga, negando el holocausto. Esta persona residía en España, tenía cambiado su nombre y apellido y había cambiado la nacionalidad española. Un cierto recuerdo, un cierto recuerdo, un ex-general nazi, que se llamaba Leon de Grey, que iba del Belgio, que negaba el holocausto, la televisión y también la prensa escrita. Lo negaba, él, Luis, habitaba en España con un nombre falso y con nacionalidad española. Decide, en ese momento, romper el silencio, ponerse en comunicación con los medios de comunicación y comienza su lucha contra el negacionismo. Pero el negacionismo del holocausto, porque claro, ahora, el negacionismo lo utilizamos para bancarillas y para muchos temas. Hablamos del negacionismo del holocausto. En ese momento, en ese momento, en ese momento, lo escucha a este generale nazi, la Shoah, decide Violeta romper el suyo silencio y hacerla, por la primera vez, con los medios de comunicación españoles. Y inizia, en ese momento, la suya lucha contra el negacionismo. La negacionismo, hoy usamos la palabra o el fruto, la negacionismo de la Shoah, la negacionismo del holocausto. Violeta Friedman decide llevar a este criminal nazi ante los tribunales españoles. Comienza una lucha jurídica de casi siete años. Ella iba perdiendo, primero fue al juzgado de primera instancia, Seguro que aquí en Terni tenéis un juzgado de primera instancia, cuando alguien hace un delito o hace algo mal, lo llevan a este juzgado. Bueno, pues luego hay varios niveles de juzgados, hasta llegar al máximo tribunal en España, el Tribunal Constitucional. Cuando llega el Tribunal Constitucional, si no hubiera ganado ahí, hubiera tenido que ir al Tribunal Europeo. En el Tribunal Constitucional consiguió a Elon la victoria en el año 1995, que gracias a lo cual hubo un cambio en el Código Penal Español con el cual entrega el holocausto de la victoria. Entonces, ella habla con los medios de comunicación, pero al mismo tiempo comienza un proceso legal contra este criminal nazi, un proceso que comienza en un tribunal de primera instancia, se llama en español, un tribunal local. Si dice, ¿no? Perde el juzgado en el tribunal local, va al regional, lo perde, va al nacional, lo perde, va al Tribunal Supremo en España, lo perde, va al Tribunal Constitucional, que es la última instancia legal española, y en el Tribunal Constitucional vince el juzgado contra este criminal. Si no hubiese vinto allí, c'era ancora una posibilidad, el Tribunal Europeo de los derechos humanos, pero no hubo necesidad de llegar al último tribunal. Le voleva andare. Y gracias a esta, a vincere en este momento, el sistema judicial español, el Código Penal Español, es estado modificado. Y gracias a este momento, en España, negar el holocausto, es un delito. En esta diapositiva, veis a León de Grell, a León de Grell, a León de Grell y a Hitler, y en esta diapositiva, ¿quién? Y en esta diapositiva, veis a mi madre, en uno de los tribunales, que los nazis la querían pegar físicamente, físicamente, solamente que los... son una agresión verbal. Ok, aquí potete vedere León de Grell, que es el nazi que está con Hitler, y aquí se ve la mamá, a Violeta Friedman, y saliendo del tribunal con un grupo nazi, español, que voleaba uccidarla. Pero gracias a Dios, solo ha recibido agresiones físicas. Os dejo imaginar lo que este momento significa para mi madre, lo que representa para ella, ganar a un nazi en un juicio, porque él diga que todo esto no es verdad, cuando ella perdió casa y toda su familia, incluso ella estuvo a punto de ser asesinada. Cercate de imaginar como importante era para su mamá vincere en este juicio contra León de Grell cuando él negaba lo que realmente había capitado a toda la suya familia, negaba el holocausto donde ella había perso toda la familia menos la sorella. Es un momento realmente importantísimo que lo de vincere a un nazi que nega, nega, nega la realidad de lo que violeta se convirtió en un activista no dejando de actuar en todo tipo de actos contra la intolerancia y el racismo iba a todo tipo de entrevistas y escribió muchos artículos en la prensa española. Esta fase iniziale es contra la negación del holocausto pero desde ese momento comenzó una lucha contra todo lo que fuese intolerancia o racismo en España. Ella participaba en falsías programas de televisión escribió artículos y era una activista si dice un español una activista de diritto humano. De hecho fue pionera en España en esta lucha contra la intolerancia del racismo y xenofobia o lo que quiere decir el rechazo a los diferentes. Ella había vivido en su propia carne las consecuencias del tercer Reich. El tercer Reich es la Alemania nazi gobernada por Hitler y ella había vivido estas consecuencias criminales en su propia carne estas consecuencias criminales de esa ideología criminal. La mi mamá y ella fue una pionera en la lucha contra la intolerancia y el racismo y la xenofobia que son palabras que hoy capitan todos y el rechazo a lo que es diferente de ti es una persona que había vivido en su propia pelle el tercer Reich no sé si dice si dice el tercer Reich Alemania nazi gobernada por Hitler es consecuencias que ha un país con una ideología una ideología criminal una ideología que cuarenta años después en el 85 comienza eso no lo he hecho también en 1985 cuando ella tenía 55 años dedica toda su vida y sus esfuerzos a sensibilizar a los jóvenes avisándoles donde hay esos potenciales o esos peligros que hoy en día todavía continúen amenazándonos en el 1985 comienza a hablar con chicos como vos para explicar dónde son los riesgos y cómo sensibilizarlo para conocer los peligros que son vicinos a vos y que pueden modificar la vuestra vida a principios de 1990 fue nombrada Presidenta de honor de una ONG ¿sabes lo que quiere decir la ONG? Organización Novo Bueno Novo Bueno Novo 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 A principios de 1990 fue nombrada Presidenta de honor de una ONG y con esa ONG y con los activistas jóvenes de la ONG recorrieron muchísimas escuelas y universidades transmitiendo valores de tolerancia y denunciando a los falsificadores de de la historia fue una campaña de sensibilización digna y memoria fueron a centenares de escuelas y universidades En el año 90 es la nombrada 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 y presidenta de honor de una ONG que y con los activistas de esta ONG han hecho un percuerzo per universidad de la historia en una campaña de sensibilización a nivel nacional ella fue una de las voces una de las voces que la voz de la voz que y cual sea su circunstancia de la vuestra vida. Nunca olvidaré que el 4 de octubre del año 2000, de que mañana había venido sueños, cuando mi madre tenía tan solo 70 años y estaba ingresada en el hospital, me dio la mano, me quitó la mascarilla de oxígeno y con una sonrisa en los labios me dijo perdóname y yo le dije perdóname por no poder traer el alma y cerró los ojos para siempre. El 4 de octubre del año 2000, y ella obviamente lo recordará siempre, porque la mañana eran 22 años, la mamá tenía solo 70 años, era joven, pero ya estaba en el hospital, estaba terminando su vida, en el último segundo ha llevado la mascarilla de oxígeno que había, que necesitaba, y con un sorriso en la labbra, le dijo a suavecimiento y le dijo a suavecimiento, y le respondió a suavecimiento y le dijo a suavecimiento, y le dijo a suavecimiento por no haber podido ayudarles más en el proceso. Después se ha chiusado los ojos y la pobreza es andaba en el cielo. Uno de los sueños que tenía mi madre y que no se llegó a materializar era la creación de una fundación. La mamá siempre soñaba en crear una fundación, pero no ha podido hacerlo invitarlo. Esta fundación existe hoy, lleva su nombre, Fundación Violeta Prima, y ¿cuáles son sus fines? Los fines hoy estoy luchando contra la intolerancia, el racismo, el antiseminismo y el nazianismo. ¿Cómo lo podemos conseguir con eso? Como he dicho, obviamente hace especial énfasis en la educación. La fundación ha creado la suavecimiento, ha el nombre de Violeta Prima y los objetivos de esta fundación son la lucha contra la intolerancia, el racismo, el antiseminismo y el nazianismo. ¿Todo esto es siempre a través de la educación que estamos haciendo a nosotros con vosotros? Una pregunta? ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Si sabe lo que? ¿El logo de la fundación? ¿Si sabe lo que es? Le chiede, si sabe lo que significa lo que significa el logo de la fundación. ¿Quién sabe lo que es? Bueno, esta es una foto de un colegio en que estuve que había 400 alumnos. Esto ha sido superado este año por otro colegio en que había 800 alumnos. Actualmente tengo el honor de presidir esta fundación, bueno, más que el honor es el compromiso con mis hijos, con vosotros, de llevar las antorchas que ilumine el recorrido de la Shoah para que no vuelva a ocurrir. Nunca. En este momento tengo el honor de ser la presidenta de la Fundación Violeta Friedman. Es un compromiso. Un compromiso. No, un impegno. Un impegno. Un impegno, un impegno. Un impegno, un impegno. Esatto. Un impegno personale con mis hijos, anche con vosotros, como chicos. Un impegno. Un impegno. Un impegno. Un impegno per mantenere la torcia. Que pueda illuminare il ricordo della Shoah. porque una cosa como esta no puede repetirlo la fotografía le enseña un colloquio con 400 chicos en una escuela española a sentirla, a soltarla, más que este año habíamos mucho la fortuna de poder abrir una escuela con 800 alumnos en España que no podían ser en una conferencia como esta En esta diapositiva lo que quiero es que vean www.violetafriedman.com que es la web de la fundación, les animo a que entren a ver lo que aunque esta en español por lo menos es muy didático se pueden embargar el libro que esta en español pero que pronto va a estar en inglés y ya esta producido y hay una serie de videos que van a ver lo que pueden ver en español En esta web puede ver la actividad de la fundación pero hay dos cosas importantes para vos Hay un libro de la memoria de la mamá que se puede caricar gratuitamente en español y en pocos meses, en pocas semanas, en pocas semanas, en el trabajo de este proyecto hay un arquilibrio en inglés y en pocas semanas de la verdad y en pocas semanas de la mamá que se puede caricar gratuitamente pero vos, si volete a leer, la vida diapositiva la vida de diapositiva y si hay videos que pueden ver y si son video que también pueden ver bueno, pues agradezco vuestra presencia y haber escuchado con tanta atención muchas gracias y agradezco la vuestra presencia y a sentirme escoltarles con tanta atención muchas gracias ahora continuamos el proceso Nora es un artista nuestra de la fundación yo soy Nora yo soy de España no para mi Italia no para mi cosa no era un taller un taller con cuatro para para los yo pensaba que hubiera mucho gente yo tengo cuatro palabras va a hacer dos ok cada uno va a hacer dos palabras estas palabras estas palabras es el significado de estas palabras en italiano le voy a representar con un instrumento de musica ok la música viene ok luego ok ok puesto cuatro palabras tres cuatro palabras perdón necesito necesito silencio gracias 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 cuatro palabras due 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 grupi grupi un poco si prende una prima la doña ok prende una ok pozo 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 alora alora la cada parole si pero no no posible y para que tengamos más idea no, ocha, ha capido no, no, no no, going to esta funciona take a indivinar adivinar adivinar capire e indovinare para ver qué palabras tiene con los músicos, no hablando. Él va a hablar con los instrumentos de música. Él va a interpretar esta palabra con los instrumentos de música. ¿Has entendido? Gracias. ¿Cuál es el significado de vuestras palabras? Una mezcla francesa, inglesa, italiano, portugués, que ya no sé lo que digo. ¿Cuál es la integración? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Esto, esto. No, 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 esto. Ah, ¿cuál es la inclusión? No, tú tienes la inclusión. No, la inclusión, la inclusión y la inclusión. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Pero no, ¿está bien? Ahora acabamos haciendo eso. ¡Sí, sí! ¡Ma, hasta aquí! ¡Ahora! ¡Yes, sí! ¡Ok! ¡Qué es lo que nos fiftyamos! ¡Waúy! ¡Muy Mina y tuve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravi! ¡Bravísime! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esta es la familia! ¡Cierto! ¿De qué la voz? ¡Ooh! ¡Carma! ¡Aquí! ¡Aquí el filo! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Voy a hablar en español A ver si me entiendo Entre todos Vamos a hacer La palabra Inclusión Inclusión No hay altri Vamos a hacer la parola Inclusión No hay Inclusión Si necesito yo Nos vamos a entender Ok Tutti Facciamo la palabra Inclusión ¿Qué significa Inclusión? Includere Includere Ok Nos vamos a hacer Tutti Includere Ok Todos Mojes No No Senza Parole Senza Parole Senza Parole Sans ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No escruiré a ninguna persona No escruiré a ninguna persona No escruiré a ninguna persona Escruiré al mismo momento El que velo Vuestro grupo es Muy bonito El que velo vivo No escruiré a ninguna persona Escruiré al mismo momento El que velo ¿Escuchas? ¿Ok? Integraciones Integrazione 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 Ok Foglio la diferencia Integrazione La soluzione Si E un punto no Per esempio 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 E un punto no Integrazione Integrazione Participate ¡Suscríbete al canal! 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 La madre es nata, pero ella, como suelda, es nata después. La madre y su hermana estuvieron las dos en el campo de concentración. La madre y su hermana estuvieron las dos en el campo de concentración. La situación rural de la madre, ¿está viva todavía tu tía? No, murió un muy joven porque tenía toda la madre respiratoria. Ella murió muy joven porque había problemas de respiración o culpa de la época en el campo de exterminio. ¿Cuántos años tenía la señora? ¿Cuántos años? ¿70? ¿Cuántos años? ¿70? ¿Cuántos años murió? ¿70? ¿Cuántos años murió? ¿70? Maraching, cuando te enteraste, te enteraste mucho después de que estuvo tu madre en un campo de concentración, cómo reaccionaste? de pequeña había oído cosas y no fue de repente como Carolina ya había sentido cosas, había escuchado cosas, no fue una cosa al improviso en Venezuela cuando era pequeña la mayoría de los amigos eran judíos y habían sufrido y fui oyendo, lo que pasa que cuando ella empezó a hablar en la radio o en la televisión fue cuando realmente mentiré y ahí sufrió mucho En Venezuela donde habitaban, entre familias ebraicas, ella sentía cosas pero en el momento en que la mamá ha hablado con los medios de comunicación en el momento en que ella sentía una gran dolor, porque era una cosa no importante ¿Cuántos años fue el campo de concentración? ¿Cuántos años fue? ¿Cuántos años entró en el campo? ¿Cuántos años entró? ¿Cuántos años entró? ¿13? ¿15? Estaba a punto de cumplir 14 años. Había casi 14 años. Acora 13 años cuando entró acá. ¿Cómo vosotros? No, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 me lo wait day. Mi hermano, siempre se sabe que había ido toda vez a Venezuela, ahora vivo en Estados Unidos de AirPods, he estado más lejano, pero más o menos se enteró al mismo tiempo que yo. Mi fratello has acontecido un momento gran rato de retornar a Venezuela y después hablo en del Estados Unidos, pero hace poquito en tener sometimes la situación de la madre. ¿Qué es lo que muestra de esos reinos en el campo de concentración? ¿Tu familia murió en el campo de concentración? Perdí a todos mis abuelos maternos en las cámaras de gas y mis abuelos paternos en el Danube, que los fusilaron. Toda la parte materna de ella es muerta en las cámaras de gas a Auschwitz y la parte paterna es muerta en el Danube, no sé cómo se llama, el fiume... ...el Danube, porque allí los nazis uccidían las personas, llevándolos en el Danube. ...el Danube... ...cosí era muerta la parte de su padre fusilaron y se cadevano en el fiume para no existir una prueba. ¿Sabes cómo se no moría en el Danube? Yo no conocía ningún abuelo. Y no conocía ningún abuelo. Y no conocía ningún abuelo. ¿Os ha parecido interesante la conferencia, la actuación con Nora en conjunto? ¿Os parece interesante? ¿Pensate que es un momento interesante para vos? ¿La conferencia y luego el workshop en el oratorio con Nora? ¿Os ha parecido una experiencia? Una palabra. Una palabra define lo que has sentido hoy. ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante en el aspecto de la historia? ¿Es interesante en el aspecto de la historia y de lo que ha sucedido antes de que nos salimos? ¿Es interesante porque nos ayuda a descubrir cómo eran las cosas en el pasado? ¿Pero de nuevo? ¿Es posible que vuelva a pasar? ¿Es posible que vuelva a pasar? ¿Es importante que pueda suceder otra vez? Sí. ¿Es posible? Sí. Sí. ¿Es posible? Secondo me, sí. Porque Putin mató. Sí. Ok. Un ritorno al pasado porque, tal vez hablando con una persona que era la hija de una que ha superado estas cosas, podíamos saber mucho. Y gracias a poder hablar de una hija de una persona que sufrió estas cosas, ha sido una experiencia importante para ella. es una vez interesante. Ok. Es muy interesante. Otra palabra que no sea interesante. ¿Qué? Una palabra que no sea interesante. Crear, pensar, pensar. Ok. No, 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 no. ¿C CAMPAS? Triste por la historia que ha vivido tu madre. Muy triste porque no has podido conocer a tus abuelos. Educativo. Educativo. De todo esto, el mensaje quizá más importante que me gustaría que os quedéis es cuando veáis que alguien hace algo mal, por ejemplo bullying, cualquier cosa, no os quedéis callados e intentar ser diferente y dar la razón a lo que está bien. Mi madre, por ejemplo, nos dio la vuelta a la cabeza y luchó por lo que vio que estaba mal hecho. Creo que es el mensaje más importante que quiero que tengáis. El mensaje más importante, según vos, de lo que conocéis hoy es no usar el silencio como respuesta a una situación complicada. Por ejemplo, si existe una situación de bullying en la escuela, hablamos. Debemos compartirlo porque la mamá ha lotado por la igualdad y esto comienza también con el trabajo de cada uno. De todo nivel. Si somos liberos para decir lo que está sucediendo, serán personas más justas como todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Es importante que conozcáis bien la historia. Para el día de mañana el problema que hay en muchas guerras y todo y mucha gente inculta que son rebeldes porque no tienen conocimiento. la gente que conoce la historia y la gente que puede defender de verdad lo que ha ocurrido e intentar que no vuelva a repetirse. Y si conoscete la historia, si siete cultivati como personas, potrete difender... si será la realidad, si no, si será complicado la realidad si no será complicado por hoy. ¿Cuánto se dice que será en marcha un milió de personas, o en marcha un milió de personas? Solo a 1000, si, lo está diciendo. ¿Un milión de personas? Sí, porqué, en total, ha habido más de 12 millones de personas en toda la Fonda de la Murcia? ¿Cuál fue el periodo de la guerra? ¿Cuál fue el periodo de la guerra? Aunque yo ahora sea española y tenga la nacionalidad española, yo soy judía igual. Y mis hijos, el padre era católico, pero como la madre judía y ellos son judíos, son una religión. Si como la mamá es hebraica, es hebrea, los hijos son hebreos. Tú puedes ser español, ser hebreo. Espanyol o musulmán, espanyol o cristiano. ¿Cuál fue el periodo de la guerra? Y somos personas normales, somos personas igual que vosotros. No hay... no hay diferencia. Ok, dobbiamo andare perché i docenti devono anche andare. E mille, 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 grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.